Anteriormente en Resident Evil Revelations Anteriormente Este es el virus de Amis y podemos infectar una quinta parte Ese tío es muy raro, eh, ese tío es muy raro Ah, mira el virus Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia Y venganza Raymond Ese cadáver con el que te topaste antes Envíe un equipo al aeropuerto Balcoyden Mack Y busque algo relacionado con este barco Enviaré aquí y aquí Yo, yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Encontrar todo lo que podáis sobre del tro ¡Tro! Secretos descubiertos Vamos a ver ¡Qué frío hace! ¡Aquí Jackass! ¡Estamos en el aeropuerto! ¡Jackass! ¡Aquí Ford Ball! ¡Buen trabajo! ¡Explorad los alrededores y seguid con la misión! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Vaya tenaz! ¡Es cosa vuestra! ¡Haced lo que creáis mejor! ¡Ah! ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí ¿Qué pasa con Beltro? No estoy seguro No tenemos nada Ni una sola pista Nada ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo Y vamos a asaltarlo ahora Dios, qué mal rollo que da este hombre, ¿no? ¿Dónde vas tan rápido? Vale. Y esto se queda ahí como, vale. Bueno, tú eres acosador, ¿sabes? Casi. Ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que ser un acosador, ¿verdad? Obviamente es un poco. Eso lo has dicho tú. Venga, adelante. A ver. Es como si algo fuera a saltar. Pobrecito, ese va a morir, porque si no lo llevo ya es que va a morir. Uy, este que tiene... ¡Madre mía! Ahí, ahí. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Tú eres tú el que decía que no había que hacer ruido. ¡Madre mía, eh! Hasta Homero dormitaba a veces, ¿sabes? ¡Oh, Homero! Mira, un intelectual. Eso no tiene ni... Y es mi cabeza. Venga. ¡no se aplanza! ¡Oh, no me canate! Vamos a ir ahora. Yatas. Ah, mira, ahí es el de este. La otra habitación, no? A ver. Me llevan machetes y de todo y luego no los sacan. Yo no lo entiendo. A ver. Vamos a desbloquear esto. Que menudo matojo de cables. Vale, entonces... Esto lo ponemos así. Este... Este no, este está bien. Este aquí. Este... No, vale. Este aquí. Y este aquí. Vamos. A ver. Ah, que este ni siquiera ataca con el cuchillo. O sea, así que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo mola! Este sí que lo saca, eh. Yo quiero eso para mi... Madre mía, cuántas cosas me están dando. Me queda estreñido, pobrecito. A ver. Tal vez podamos abrir la zona sellada. Tal vez no. La vas a abrir, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cámaras de seguridad tienen algo? Esto estaba en las grabaciones de seguridad. ¿Ahora qué? ¿Es un avión de carga? ¿Son Peltro o no lo son? ¡Oh, shit! ¿Es que es? ¿Es Hunter? Sí, bueno. Como si las boas estuvieran muy controladas. Vamos, aguanta. No tenían ninguna posibilidad. La hora del impacto coincide con la hora de la que informó Chris. ¿Está esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son Poltergeist. El Quint. Cambiaré las grabaciones. A ver cómo sigue. Ahí hay uno vivo. ¿Qué pasa, Karefan? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Te he dicho que te calles. Atención. Ya no solo hay zombis, sino que también hay fantasmas. Fantasma con bastante maravillas. No podemos verlo. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Eh! ¿Ha dejado caer algo? Desde luego, esto es para mayores de 18 años. Esas imágenes eran impresionantes. Una de las víctimas lo dejó. ¿Qué es? Sí, claro. Madre mía, ¿sabes? Aquí con los fantasmas. Me da muy mal rollo, ¿eh? ¡Oh, shit! Encima de aquí. ¡Eh! Es el lugar de las imágenes de seguridad. ¡Ay! Una olla. Demasiado lejano. ¿Qué más cosas hay por aquí? A ver... ¡Uh! Más munición. Vale, estoy en tope. Pero de esto no. ¿Qué es eso? Ahí estoy con pistola. ¡Uh! Más cosas. ¡Ah! Esto... Vale. Dispositivo de seguridad. Y esto... ¡No! ¡Que me ha faltado una cosa! Es un dispositivo de seguridad. Puedo entrar en la red principal del ordenador del avión. Solo tengo que extraer... Vale, sí. Pero yo quiero coger esa cosa. No he entendido ni una palabra. Explícamelo bien. O sea, el magnito es que antes de haber bloqueado la puerta no sabe lo que es una... Eso sí lo he entendido. Ya he visto bastante. Vamos al lugar del impacto. ¡Que no! ¡Que me falta un objeto! ¡Ah! Ya está encima. Vaya tela. Joder. Siguiente. A ver. Siguiente. Siguiente.